Gracias al acompañamiento y a la gestión de nuestra directora ejecutiva Luana Volnovich y por supuesto de todo su equipo, se ha hecho realidad la llegada de dos médicos terapistas lo cual va a permitir la reapertura del sanatorio, comprendiendo lo que eso significa para una comunidad como la nuestra. Es un hecho inédito porque la obra social va a proveer de este personal especializado para que pueda seguir funcionando pero más allá de las cuestiones financieras o económicas que suceden entre prestadores y obras sociales, me parece que lo que hay que destacar es ese acompañamiento, esa comprensión humanitaria, solidaria y empática de esta obra social de comprender este momento atípico y complejo que estamos viviendo como comunidad. Así que agradecerles profundamente desde la UGL30 ese esfuerzo que ha hecho nuestro querido PAMI.